Vamos a ver señoras, a ver que se escuche la voz de las mujeres, a ver, uno, dos, tres, ahí está, esto es de este modo. Las autoridades presentes van a hacer un recorrido por esas instalaciones, bueno, por familias también que han estado presentes, pero perseguiados por el interés de vivir en mejores condiciones con la familia, pues muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. A la gente de apoyo de la Secretaría Federal del Trabajo, muchísimas gracias. Un tortillero, otro camino de mesa. Es parte de un curso que se llevó aquí, ¿cómo se llama el curso señora que usted tuvo aquí? Cintura en tela. Cintura en tela. Su instructora, ¿cómo se llama? Patricia Cervantes. Mete la mano, gallo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenemos dos proyectos productivos. Una panadería, donde hay una vacuna. Una beneficiaria. De la estética. ¿De aquí tiene la beneficiaria? ¿De aquí tiene la estética? ¿De la estética? Mira, aquí está. ¿De la estética? De la estética. De la hora del medio. De la hora del medio. y en donde se van a instalar en la colonia emiliana y quien es la es una sola beneficio el monto de inversiones es una venta que se le da todo a ti y uno para atrás cierto tino aquí tenemos un millón de los natales para acceder a los proyectos el monto de ese natal hay que probar gracias Gracias. 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 Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Aquí tenemos una herrería. Herrería CREAS. Esa también se pegó ahorita ahí arriba. Este, él es el de la circular. Aquí están los equipos físicamente. Aquí están. ¿Cuánto que tiene usted de regreso? Pasamos por aquí, tenemos un taller de costura, aquí la beneficiaria Marielena Catañera Tapia, con un monto de inversión de 13.500 pesos. ¿Ya tenía esta máquina? ¿No? 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 Sí, sí. ¿No? 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 ¿Ya se la llevó para trabajar? Sí. ¿Por seguro? ¿No? ¿Y eso? ¿No? Sí. ¿No? 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 Esa parte de la que reenpeñamos, tratar de llevar más los líneas? Y esté muy pendiente porque próximamente que hablemos de usar un plan para la evaluación de los votos, será la primera parte donde el Estado. ¿Podemos echar dinero? ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que organizarse por un grupo de amigas y se me canear. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos un autolavado del Valle Dorado Autolavado Valle Dorado Este es de Chilpacinco Terreno Es un equipo completísimo Para que puedan desarrollar su actividad Son los de Palacios 2nd a la Universidad Un saludo al asociado Gracias 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 Aquí tenemos el módulo donde estamos. ¿Tú traes gatos? ¿Ya? La Cámara de la Paz Gracias. 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 Gracias.